Una fiscal especializada en nuestro Centro de Atención de Víctimas de Abuso Sexual, CAIVAS, logró que un juez, en uso de sus funciones de control de garantías, impusiera medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario contra un hombre por ser el presunto responsable del delito de acto sexual con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo. Los hechos habían ocurrido en una finca ubicada en el municipio de Soplaviento, Bolívar, entre los años comprendidos del 2020 al 2021. La denuncia fue interpuesta por el padre de la menor, una niña de nueve años, y el presunto abusor fue detenido, sorprendido en flagrancia. De acuerdo con el ente investigador, el indiciado hermano de la nena de nueve años, al parecer aprovechaba momentos en los que se quedaba sola con su hermanita menor para usarla sexualmente. Funcionarios de la SIJIM de Cartagena realizaron la captura el pasado 31 de agosto en el municipio de San Estaneslao, Bolívar. El capturado fue trasladado al Centro Penitenciario y Carcelario de San Sebastián de Fernero. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.